Ana, también gracias a la producción, a los compañeros de baile, me voy a saludar a Dre, a los compañeros de baile, a Casi Mundo de Estar, a todas las demostraciones de cariño, a mis compañeros actores de allá, que tuve el gusto de trabajar con todos ellos, me hicieron llorar, pero estoy contenta, estoy feliz, agradecida con Dios, la vida y con mi gente bella que hago y que quiero, con todos, y quiero brindar. Quiero hacer un brindis, este, con mi cumpleaños, a ustedes, salud, gracias, de corazón, este, ya saben, hagamos el bien sin mirar aquí, no pierdan la fe en Dios, voten para mañana, voten para mañana. Para sábado. Ah, para sábado, ya, ya, para sábado. No, sábado. Envíen la palabra a Gaby por SMS al número que aparece en el flyer. Total, salud, salud, gracias Daniel, gracias a todos. Salud, gracias.